Hey bebe, escucha lo que tenemos para ti, el bandido Una dama elegante, se encuentro mi atención Divinia Black, con un caballo, un different stop Full of quality, in a comandante Best Club Bien perfeccionada, DJ José González El bandido Caraudio Era quien llega, cosa buena, el negro calde sin problema No seas vene porque mere, que te sando un guevo pa' las mujeres No seas tere, ni me falta merda que se entere Yo vivo hasta sin papeles, si no te gusta el pellaqueo no me contiene La tela pa'l carajo y no me suene A los quito los colores, le tanto a los males llore Y esos pollitos que se viven mis canciones Son supuestos reales, que na' son pones, que son male así Mañana pueden ser lechones, mi flow le asusta Porque se ajusta a lo que gusta Si no lo tengo se busco un nuevo sistema Que la pista llena, alegría pa' tu cuerpo sin macarena La cosa se tranca y ama y can danza Igual que canta y de la silla los levanta sin hacer trampa Trago como el lanza, aquí no escapa Aguanta que llegó gran pa' Verá quien llega, cosa buena, el negro calde sin problema No seas pene porque mere, este sando un guevo es pa' las mujeres No se altere, ni me falta merda que se entere Yo vivo hasta sin papeles, si no te gusta el pellaqueo no me contiene Date la pa'l carajo y no me suene A los gustos los colores, le canto a los males llore Y esos pollitos que se viven mis canciones Son supuestos reales, que na' son pones, que son male así Mañana pueden ser lechones, mi flow le asusta Porque se ajusta a lo que gusta Si no lo tengo, se busca un nuevo sistema De la pista llena, alegría pa' tu cuerpo Sin macarena, la cosa se tranca y ama y can danza Llego el que canta y de la silla los levanta sin hacer trampa Trago como el lanza, aquí no escapa Aguanta que llegó gran pa' 12 discípulos Educando a la competencia En las mezclas José González El bandido El bandido Estate quieto, veterano, ya yo estoy cano Y toque un maledio sano Pues cano, ya se puede costar caro No paro, su rica tumba acabado Dime cómo te gusta, perderá como quiera Soy el mejor en la armidera El abayal que los tiene botando sangre Que tú quieres que yo haga Que ellos se lamben, así son las cosas Lírica, mala, mañosa Pelicosa y super maliciosa Con el agua vamos a librar los dios Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó, se pegó Le gustó, le gustó Dime qué culpa tengo yo No, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Dale pib pa' bajo que la última la paga el que no viene a mencionarte Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Hey, lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Juan Astudillo Propietario Propietario Oye, me teleza son bateríos Que los demás lo pone carterón El saborioso El más guapachoso El más guapachoso El más guapachoso Yo lo que traigo es la saranana El cabumbo si no empata gana Pa' que vaciles mi carchanchanas Con los ni tú tú los otros mamas Pa' todas las chorijas en los tuyos Pa' los maleantes en las prisiones Más guapachoso Baterí de reggaeton Que los demás lo pone carterón Oye, tengo carterón La Vallarde Con los ni tú mi noriega Más flow, más flow Oye, así que brega Mueve la parcela, nena Que lo que traigo es maicena Pa' todas esas chorijas en los Nueva York De los mejores Oye, el a Vallarde Con los ni tú mi noriega El bandido Ey, bebé Estás claro que esto suena brutal El bandido Suena malandrito Si tú te tiras en el diodo No tengo miedo No hay un proceso Lo que hay en fuego, fuego Si quieres tomate tu tiempo Porque una vez que empieces Pa' hay que terminarlo Si tú te tiras en el medio No tengo miedo No hay un proceso Lo que hay en fuego, fuego Si quieres tomate tu tiempo Porque una vez que empieces Pa' hay que terminarlo Ey, wow Esto no es pato Esto apeta fuego Tú te tiras en el diodo Yo le meto en flow Llego el más perdugo El diabólico Nunca pierdo sueño Puro regueto Yo sé Te hagas más que irán Tengo calderón Sandoja por igua Esto se jod No pido una prestao Nadie me va yo ¿Para qué? No me hacen falta Es el ordenador Me tomano yo No mando bols Desde los diez Yo que los doce Nunca me duermo Me gusta el lío No llamo a nadie Si tú te tiras en el medio No tengo miedo No hay un proceso No cae en fuego Si quieres tomate tu tiempo Porque una vez que empieces Pa' hay que terminarlo Si tú te tiras en el medio No tengo miedo No hay un proceso No cae en fuego Si quieres tomate tu tiempo Porque una vez que empieces Pa' hay que terminarlo Yo le tengo miedo a la chica del tanga Me invento algo nuevo Sacao de la manga Yo si me tomo mano Yo no ronco en vano Lila los que tiran De aquí sigo sano Baila bomba reguetón Quédate conmigo Que yo te doy bomba Estoy en peso Sigue sin picarlo Yo no he hecho pa' atrás Voy a terminarlo Si tú te tiras en el medio No tengo miedo No hay un proceso No cae en fuego En fuego Si quieres tomate tu tiempo Porque una vez que empieces Pa' hay que terminarlo Si tú te tiras en el medio No tengo miedo No hay un proceso No cae en fuego En fuego Si quieres tomate tu tiempo Porque una vez que empieces Pa' hay que terminarlo Yo voy pa'lante Más con que me quemen el fuego Si tú tienes a alguien Pues que venga luego Dile que estoy yo Que esta maqui Que esta trego Los underdog Más odiados De este juego Coge lo suave que este es peso Si esto es un abuso Dile que me metan preso Siempre he sido la moda Estoy ready pa'l proceso Si todavía hay duda Pa' gesto Cogerle el peso Dile Si tú te tiras en el medio No tengo miedo No hay un proceso No cae en fuego En fuego Si quieres tomate tu tiempo Porque una vez que empieces Pa' hay que terminarlo Si tú te tiras en el medio No tengo miedo No hay un proceso No cae en fuego En fuego Si quieres tomate tu tiempo Porque una vez que empieces Pa' hay que terminarlo Desde, desde, desde Santa Fe, Estado Sucre, El Bandito. Bailando, la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam. Bailando, la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 se le marca el toque de victoria, demonia, se mata a tu colonia, quieren hacerte una ceremonia. ¿Quién? ¿Quien? El dúo de mi historia. Eléctrica, supersónica, monica, tú eres la mujer dronica, púnica, a la mujer atómica, electrónica, reggaeton escrónica. Bailando, la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, se le Kuper. A ti es de mami, morena a mi te encanta la rumba Nene zumba, tu lo que quieres es una tumba Si eres bravo de ese mundo, nene zumba Toma y el front de tumba, en las noches con Mayego su compad El que le va a darle ray, módeme el tay Yo solo vine a decirle que con usted ya no va Cuando lo quieres, acércate a mi Un poquito Te quiero sentir, dame un cantito Acércate, te necesito Quiero contigo, bailar pegadito Bailando la toque, y ella se dejó Te aprovecho y la toco y la toco y Y ella se dejó Te aprovecho y la toco y Suena Suena El bandido Con su propietario Juan Astudillo Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Y quizás fue la noche la que te traicionó Vuelvo el fume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene gusta pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Quizás te habrá el oído como ya el no O que en mi piel del fuego de la pasión Ya no le vientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón Digo queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu señora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso me golpea Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra El partido Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar su cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar su cuerpo Quiero que lo bailes lento Yandel y el negro calde la baila el de Easy Pa' la Nenny y pa' la Missy Déjate llevar que llevo el niche de Boric en Bella Representando bien duros pa' las que están en la de ella Porque nadie se esperaba a la Clara Mi nación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo Agua, guancosa, bercona Y Yandel nunca se va de todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pista baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento No te pago el bache mija, vamos a darle lija a tu botija, que ya igual quedamos sin la castiga. El dueño de este mazagote, a fuegote, en lo que traigo es chulería en pote. Vamos con calma, que lo que traigo sale del alma, que se pone bruto, solito se empanga. Vamos a hacerlo con la ropa puesta, que no es tan asqueroso que hasta apuesta lo que hay es llena. Vamos a buscar pa'l mundo, si yo no sé, yo no abundile. Oye pa' que mangue que llegó el cambu, vos no te me pongas fotona, ahora viene el más que en todas. A dueto con calderón, quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la pisa baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes en todo. Te tengo calde con luni tum tum, y ya me le metes el tum tum, yo creí que yo sabía que la va a llegar, el negro calde. Alineando y acoplando los procesos. Presión, presión. Don Goyo, presión. Presión. Yo me metiendo a la cabrón, eso es para ustedes, pa' que se lo gocen. Tengo calderón pa' que retocen, vuelvo a nuevo, me siento ardiendo a mía. Mami, ya ando bien perfumado y las vacas, por si no fijan sin misterio. Lléjenme ser desplacer, que se acaba el mundo, y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, reportense a sus hogueros, y sí que sí que vamos a hacer maldades. Nuevan sus pupos, cuando yo les tire mi tum tum, en la cintura traigo mi tum tum, mami yo quiero. Agárrate por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje al celo. Yo soy el masque, tu quiteras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre. Que no te me desguille, que tu sabes que yo hago que brillo. Soy el number one, na' más monstruo que los de thriller. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Conquistando con buenas mezclas. Conquistando con buenas mezclas. DJ José González. Oye, el turno es del peo, a ti te tiras de zapate, en vez de uno son tres, de la pez te lo mareé. Soy el que tira como la pez, de la escuela de Vico y del EDD. A ti se te trancó el golo con el co-colo, tus sueños de grandeza los escoronos negrólos. Y esos que están culpándonos, ajorándonos, hablando vaso que amalujándonos. En vez de serte igual que te canta, podría serte igual que te asalta, sacó el trampa. Lucho pa' que mi hija nunca pase hambre, por eso tienes que matarme. Y no te creas que te boca pa' afuera, que tú escogieras, me pongo necio en la ruñidera. Yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso, déjame por loco y no hagas caso. Oye, lo que te conviene, llora, llora, nene. Gente como tú, cinco o tres me tienes, tú no pagas mis deudas ni me das plaza. Es que de verdad no me das la guapa. Que la guapa que yo quiero enterar pagar, se le acabó el aceite a su lámpara. Y es que no puede con sus letras tan sangarán. ¿Quién dijo que no quedaba nao, papá? Que yo no sé por qué yo quiero enterar pagar, se le acabó el aceite a su lámpara. Y es que no puede con sus letras tan sangarán. ¿Quién dijo que no quedaba nao, papá? Sin verse, sin verse, pa' que puedan moverse, dale verse, sin verse, que puedan moverse. Y hagan magi, sin verse, pa' que puedan moverse. José González, sin verse, pa' que puedan moverse. Dale, no se timida, rompe abusadora. El batidor. Con la batidora. Dale, no se timida, rompe abusadora. El batidor. Con la batidora. Dale, no se timida, rompe abusadora. Rompe el suelo con la batidora. Ay, no se timida, rompe abusadora. Rompe el suelo con la batidora. Dale, no se timida, rompe abusadora. 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 Dale, sin verse, pa' que puedan moverse. El bandido Héctor y Tito Luritún y Noriega Con más Lo José González Que a tu mirada con la mía están saciéndose Tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino ya borrándote Atrapándote Provocándote Que a tu mirada con la mía están saciéndose Tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino ya borrándote Atrapándote Robocándote Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' las nenas Baila morena Baila morena Dale morena Vámonos a fuego Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' las nenas Baila morena Baila morena Dale moreno que nos sumo a fuego Morena dale con tus técnicas Que yo tengo tus tácticas Dale bote la sexta la automática Yo soy tu grande hermano Baila morena que nos sumo a fuego Baila morena que nos sumo a fuego Baila morena que nos sumo a fuego Bote Boste la Que seguille con corote A donde los pillamos nos vamos a fuego Baila morena Baila morena Ala morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' las nenas Baila morena Baila morena Dale morena Vamos a fuego Baila morena Baila morena Baila morena Dale moreno que nos fuimos a fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno, dale moreno Ya tu mirada con la mía tarzaseándose Tú perro lanzando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Y a tu mirada con la mía estás saciéndose Tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote José David Martínez Hacen un junte para la historia Diseñador gráfico El rey Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Esa fue mi que me mía Donde me pega A mi como me menea A mi como regulea Por mi si tu tapa mía es pa ti Y te invito a salir porque te quiero decir Lo que me envuelvo es de ti Tu cuerpo al poderlo Y esa fragancia que te vuelo Nena, muertito en suelo Te invito a un duelo Nadie es mejor que tú Yo se los dije Más poca luz Y acá arriba muchos de ustedes no se ven Oye bebe El duelo de historia El rey Los masqueros Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Lo que me devoras poco a 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 poco Nadie como tú A poca luz Tú sabes Perreo a poca luz Tú sabes Hace tiempo que quería decirte El bandido Pero tú me vuelves loco Siento claro contigo Cuando me devuelves poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte loco Cuando me vuelves loco Cuando me devuelves poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Afincando Pánico 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 El bandido Caraudiól Se dice que se te ha visto Llorando por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorar por un pobre diablo Que no te valorizo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo quiso llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando con eso te hechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo Y hasta te embarazo Pobre diablo Se dice que se te ha visto con la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un hombre que no vale un centavo Se dice que se te ha visto con la calle vagando Se dice que se te ha visto con la calle vagando Se dice que se te ha visto con la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Juan Asturillo Juan Asturillo Propietario Propietario Desde Santa Fe Estado Sucre El Bandido Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me te deje Te debes alguien Y tú fallaste Pero Y tú fallaste Pero Es tarde Lo que pasó Pasó Entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora Ella como sabe Te devorí Si no tienes experiencia Te enamora Una especialista Para que te ponga Ella la vista Para hacer quisea Uno mensurista Que si es maliciosa Yo que la traté Como una diosa Me engañó Y ahora me llama Como loca Presía 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 Si ya no estamos Contra mujer mega Altega Presía 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 De papo Solo ahorita Escucha Inglaterra Altega Presía 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 No dejes pa' mañana No te ves que te lo llevo Presía Presía Ahora te cerro Porque otra Me desea Pelina Tu cuerpo es Un provocante Que me llamo a mirarte Robarte Ya soy loco Caca Me soltaste Y baila Mota la noche Pelina Tu cuerpo es Un provocante Que me llamo a mirarte Robarte Ya soy loco Que acabo a soltaste Y baila Mota la noche Pelina Tu cuerpo es Un provocante Que me llamo a mirarte Robarte Ya soy loco Caca Me soltaste Y baila Tanta la noche Pelina Tu cuerpo es Un provocante Que me llamo a mirarte Robarte El bandido Caraudio Mi primera pelina Se parece a Melina Le encanta A los palmetinas Es que es tremenda Asesina Cuando me pese Calina Como roca de fila Le gusta la gasolina Le dice la más fina Mi segunda pelina Se llama Catrusca En la cama es bruta Pero no es buduca El bandido La puta Más que ella se luta Él es su conducta Cámela se luta Ok pelina Ya llegó tu gato Tu pelino santo Ya lo va a tomar Yo Oye pelina Ya llegó tu gato Tu pelino santo Ya lo va a tomar Yo Tú no querías reggaetón Hasta a mi copia Le dedico esta canción Yo Tú no querías reggaetón Hasta a mi copia Le dedico esta canción Tú quieres mamos pelina Tomo mambo pelina Esto es mambo pelina Vamos al mambo pelina Tú quieres mambo pelina Tomo mambo pelina Esto es mambo pelina Vamos al mambo pelina Tú quieres mambo pelina Tomo mambo pelina Esto es mambo pelina Vamos al mambo pelina Tú quieres mambo pelina Tomo mambo pelina Esto es mambo pelina Vamos al mambo pelina Ella trajo a boca bailando, me vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera Ella trajo a boca bailando, me vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera Gata fiera, tu hermano sonrido te da Gata fiera, a mi no me vas a aruñar Gata fiera, tu hermano sonrido te da Gata fiera, a mi no me vas a aruñar A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A que te aruño papi, a que te aruño A mi no me vas a aruñar A que te aruño mamuña, a que te aruño A que te aruño, mamuña, a que te aruño A que te aruño, mamuña, a que te aruño A mí no me vas a aruñar Dale que llego tu gatito, tu dinerito El de los 72, chelito Desde los 90 a los roleos yo solito Con la gata fiera que me peguen ese grito A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño Gata mamuña, gállate que jale con la suya Pidiendo cacao que me subo la puya A raro y a reloj que se joda con la suya Con la gata fiera que me peguen esa huya A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A mí no me vas a aruñar A que te aruño, mamuña, a que te aruño A que te aruño, mamuña, a que te aruño A que te aruño, mamuña, a que te aruño A mí no me vas a aruñar Reggaetón del pasado DJ José González El bandido Salte Si no estás bailando con ella, salte Si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte El nuevo Victoria, el más flow Si se me pega, voy a darle Esta noche quiero hacerle Si se me pega, voy a darle Me toca a mí Campi tú, llegó el frotú No trate que apagate porque te esperas tú Doble uva, págale la luz Mami, acelera un placer que tú Tiene 20 enemigas, dos amigas Pantalla en la barriga, datos en la vejiga En el culipandeo me llama acá la liga Sigo, 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 sigo Para hacerle Rakata, rakata, si se me pega, voy a darle Rakata, rakata, esta noche quiero hacerle Rakata, rakata, si se me pega, voy a darle Rakata, rakata, eh Nelly, nos vamos Le gusta que tú y sin la jale por el pelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo Papi, dame lo que quiero Y esto quito de tu paso con sabor al caramelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Grítalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga la suyo, sin orgullo Yo tengo el agua, me sé capullo Papi, deje el murmullo, coge lo que es tuyo Tú, tú, tú Pásale Rakata, rakata, si se me pega, voy a darle Rakata, rakata, esta noche quiero hacerle Rakata, rakata, si se me pega, voy a darle Rakata, rakata, eh El bandido Una vez cuando salía de hacer mi presentación Una dama elegante secuestró mi atención She really had back, un rico body All different stories Full of gloves, I ain't up on my naughty Una quinta rueda pa' afuera Mucha miradera, ya que el gato de ella Alegando y manoteando en la cara mea Cuando un dufrán de un tamaño que ni le servía Decía que lo sentía, que no sabía Él era quien ganaba, yo perdía Él continuó Y yo, ay, bendito sea Dios Este mamabicho ya me cansó Y le digo en el oído, yo vivo positivo No tengo problema, no tengo enemigo Tú dígala conmigo, donde no haya testigo Si eres tan atrevido, fue guillo sin gatillo Nadie aplaude, martillo dio Me puso amarillo, gato como baniquillo Le digo a su gata, quédate con mi amigo Todo lo anterior fue malentendido Me fui del sitio con ella, por si volví arrepentido En la habitación 4-5 del ejecutivo Esto fue solo un aperitivo Saca dos de los vividos, pa' quien hace pa' chivo Si no respetas tu prieta Al de las maletas, no es culpa del toro Si va que es inquieta Ey, no respetas Demacia o coqueta Oye, hasta la vista mundial Si me gustas el music, elegante de booty Cómprate el CD, si voto me de jockey A mí salgo un tweet pa' la lady Fucky crazy, no quiere este baby Volve a Messi conmigo Miren, imagínelo, quizás dos Sendo de la disco hasta el motel Sendo en la prisión, en el hotel Óyeme el No eres guasa, guasa Guasa, guasa Andan friolento, milírica, loco, hija No eres guasa, guasa Guasa, guasa Es que todos andan bregando como un trangalanga No eres guasa, guasa Guasa, guasa Esos nadie si no tiran, me oyen y se arremillan No eres guasa, guasa Guasa, guasa A cada busador le llega su calderona Si quieren tirarle a alguien, tireme a mí Yo soy el enemigo No pido changuir y salsa Le voy a dar con mi comparsa Ustedes vistan de demo, pero Calde es el que los calza Tú no me alcanzas, conformate con la chanza No te mejoras la garganta No estás lista, no estás liricita Si tú no puedes, que tu panel ni se vista Con tu flow antiguo como el Boudou Viejo como el Bugalú, el malo de Guasibribú Y un vau de preso en sus canciones Pero no convives ni en ambiciones Si te atreves a darme dame Guardar cipel abajo pa' que antes me lo mames Escuchas sopes letras pa' yo soy un viejo Frotean con cojones, pero tienen miedo No son nadie si no tiran, me oyen y se arremillan Andan friolento, mi lírica lo cobilla Pa' que balas locas como zambigote Su plapote es el dueño del mazacote Oye, yo sí soy killer, más muestro que los detriles Mato de lejito como Reggie Miller Pa' que balas locas como zambigote Su plapote es el dueño del mazacote Yo sí soy killer, más muestro que los detriles Los mato de lejito como Reggie Miller Oye, tú eres guasa, guasa Guasa, guasa Tú eres guasa, guasa, un golpe masa Y tómate lo mismo que tú quieres que te diga No se da cuenta que no dan la liga La misma guasimilla tratando de meter cabras Pero no es que muchos la duye cuando sangra Oye, yo ya noté que es un poquitito Yo ni sabía que era prestado el prendo Maldito, anden una moña distinta a la mía Ustedes mismos saben que estoy más al día Ustedes patearme a mí Hacen falta más personas Maradona y Metadona Y tú estás muy barrigona Que puñeta tú vas a hacer con tu sucia Lo jodió loco Conmigo se las cortó A mí no me amenace Lo que vaya a ser lo hace Después no venga tratando de hacer las paces Tú no eres calle, tú sabes Es el aguaje No me hagas el tren de calle Yo lo que suelto es más tu cama Pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su nalga Con luna y tum-tum El avallarde le mete el zum-tum Pa' que en la disco muevan su pum-pum Yo lo que suelto es más tu cama Pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su nalga Con luna y tum-tum El avallarde le mete el zum-tum Pa' que en la disco muevan su pum-pum Vuelven a bailar del negro Car de Easy Pa' la nene y pa' la Missy Déjate llevar que llevo el niche De Boric en Beria Representando bien duros Pa' los que están en la de ella Porque nadie se esperaba a la clara Combinación perfecta Pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo Agua, aguacosa, ver coro Si no me quiere yo no me sogoja Yo lo que suelto es más tu cama Pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su nalga Con luna y tum-tum El avallarde le mete el zum-tum Pa' que en la disco muevan su pum-pum Pa' lo que suelto es más tu cama Pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su nalga Con luna y tum-tum El avallarde le mete el zum-tum Pa' que en la disco muevan su pum-pum Junteme a babache, mija Vamos a darle lija a tu botija Que ya igual queda por si las castigas El dueño de quemazacote Afuegote En lo que traigo es chulería en pote Vamos con calma Que lo que traigo sale del alma Y es que se pone bruto Solito se enfanda No se hace loco con la ropa puesta Llevo tan asqueroso Que hasta apesta Lo que hay en yeka Con calma al mundo Si yo no sé Yo no abunde Oye pa' que man Que se llegó el cam-tum No te respondas Por tona Llegó el de barrio Carola El área este Abusando Aunque traiga Yo lo que suelto es más tu cama Pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su nalga Con luna y tum-tum El avallarde le mete el zum-tum Pa' que el avallarde muevan su pum-pum Yo lo que suelto es más tu cama Pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su nalga Con luna y tum-tum El avallarde le mete el zum-tum Pa' que el Ella Ah pues bien Como un poco te lloren Más de siempre No pa' que juega el suren Antiflame Yo soy el cam-tum Comen Suéntense El El espectáculo El espectáculo interactivo El bandido Oye Me digita linda Tiene Chiquitito los ojitos Si me tira una guiñada Se va conmigo Pa' Puerto Rico Que me levante hoy con paja en el alma El día está pa' bella cala bajo una palma con calma Tropical como la zampa brasileira Abajo en tu falda un tanque señaló un arca Sin preocupaciones sin trauma Acabamos que el amor es la pauna silvestre Que nadie nos moleste sin desespero Con carnitas mami sin verte Con las buenas vibraciones tú coges las condiciones Yo me traigo sin tu riego en tus estaciones ¿Qué te gusta? ¿Qué mala tonta? Donde quiero darte mucho placer de muchas direcciones Vamos a hacer las cosas como nunca Déjate llevar, no me hagas preguntas A la gente ya pa' que va Un par de semanas viajamos mañana Hacia República Dominicana Que grita linda tiene Chiquitito los ojitos Oye, si me tira una guiñada Te va conmigo pa' Puerto Rico Oye, si yo tuviera un palacio Allí tú serías la leyna Porque tú me tienes loco, mija Con esos ojitos lindos Oye, este es la vallar del Negro Cardo Con DJ Nelson, pa' Yo creí que ellos sabían de mí El bandidón El bandidón Cada unión Yo Tengo Calderón Los mandos Los bandoleros Según sales Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorao' Con mi tato atimao' Ustedes tú me lo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nida Oye, Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero El que se robó todo el dinero Y lo postularon de nuevo Como si nada Si fuera que el diodo goma Nos daban conspiración la llave bota Y yo no soy ejemplo Mi respeto al tempo Si un hijo de delito fue ten de talento Que tú quieres que yo escriba O así milla mentira Sé que el DEA Me tiene en la mira Yo estoy claro, claro Mis impuestos pago Critican si trabajo Critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A un ternal le encanta Como el negro tumba Yo soy tu cuco Tengo el trabuco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo han dao Era ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos Por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida Lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día Soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos Con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en sus metas claras Cuando crezcan Donde yo crecí Se críen Donde me criaba Diablo me duele Tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío El no juzgándose les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi dato activao Porque el resto me lo han dado Oye A la gente le encanta Sacar pellero Pero por profesión Otro polvo chinchero Dale a latir hueso Soy chicharonero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando Todas mis maldades Y estoy aquí Tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti yo que te jode Que te mataste Trataste Te superaste Pero te olvidaste Que papahupa Están mirándonos de arriba El único que juzga El dicho es que nos discrimina Y yo no he visto al mani Ni bandas Calle, callejón El bandido Calderón Dicen que los juzgándose les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy está donde estoy Por hoy está donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes conmelo andao Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy está donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes conmelo andao Echo Echo The lab Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo 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 Gracias por ver el video.